Custodia compartida por el bien de Pistacho. Blanca Suárez se toma con humor la tan comentada custodia compartida de su perro Pistacho, con el que fuera su pareja Miguel Ángel Silvestre. A pesar de todo, la joven mantiene una buena relación con el actor. Pues claro, yo siempre intento tener buena relación con todo el mundo, siempre. Con él por supuesto que sí. La actriz acaba de llegar de disfrutar uno de los mejores veranos de su vida. Porque ha sido muy bonito, porque he tenido mucho tiempo para estar tranquila y para tener vacaciones. Y para mí, claro. Blanca ha presentado su último proyecto, Carlos, Rey y Emperador, durante la séptima edición del Festival de Televisión de Vitoria. La madrileña se ha metido en la piel de Isabel de Portugal, uno de los personajes que más ha marcado su carrera profesional. Nosotros ya contábamos un poco con la base de esa información. Como mínimo va a quedar como Isabel, que es maravilloso. Entonces de ahí solamente queda tirar para arriba y creo que hemos conseguido hacer algo muy especial y muy bonito. Para la ex de Dani Martín ha sido todo un reto protagonizar esta serie, su primera de época. Ha sido muy especial y una de las cosas que más me llamaba la atención, aparte del proyecto, de todo lo que arrastra, era la parte estética. La de entrar en una serie de época no solamente conlleva un personaje nuevo, explorar, investigar, historia atrás, sino vestuario, decorados. Hemos hecho unos viajes maravillosos a Granada, a Malalambra, a Toledo, a Segovia, un montón de decorados naturales y construidos. Que yo creo que si no nos dedicáramos a esto no podríamos, antes lo he dicho, hemos visto amanecer en la Alhambra, cerrada para nosotros, eso es. Es maravilloso, es mágico. Con una carrera imparable, Blanca tiene más proyectos en vista para los próximos meses. Bueno, de momento estrenar el lunes que viene esta serie en Televisión Española, y en octubre estrenar mi gran noche de Les de la Iglesia el 23 de octubre. Y de momento esto es lo que está en vista. Hay rodajes en noviembre, antes de navidades, pero es lo de siempre, hasta que nos esté casi rodando.